yo estoy al día con las biográficas terminé el bismi que me gustó mucho como terminó un guiño bastante copado al final está bueno viste cuando la arreglan al final sí sí es como que la segunda temporada arrancó re bien los primeros dos capítulos después se fue en picada y acá arrancó medio aburrido y después levantó un poco y al final hubo algo como que me pareció re gracioso que yo en un momento lo pensé y dije ¿pondrán esto? y lo pusieron y me pareció re original viste re gracioso fue gracioso y también que es como que a él lo dejan como un hijo de puta en toda la serie porque tiene un carácter de mierda como que no no intentan remediar eso porque el chabón es como es pero le dan como un serie un cierre medio nostálgico viste yo que sé yo que sé no es necesario dejarte con un mal gusto digamos de que de como no no por eso me pareció acorde el final y después estoy al día con la de maradona que la de maradona está en el séptimo capítulo y los últimos tres las van a alargar uno por semana y está muy buena la verdad que está muy buena está muy bien actuada el único que no me gusta porque hay muchos maradonas el único es uno de la época en la que él están jugando en el barcelona ese maradona no me gusta mucho que creo que es el hijo de alfredo casero y después los demás todos los actores después me parecen como que elaboran todos muy bien como que son un montón de épocas en la vida del tipo y qué sé yo no sé está buena dramática también y también con esto de no lo vamos a dejar como que tal cual como lo es mío lo intenta mostrar tal cual fue entre comillas porque siempre está la mirada de alguien que lo decide mostrar de cierta forma pero así como luis miguel que siempre tuvo ese carácter de mierda lo muestran así acá maradona como que no lo muestran como que era un santo donde es ni en pedo igual tampoco pueden mentir sabemos mucho de la vida de maradona y es que le siempre fue funcional al show viste siempre fue muy a ver está bien era un crack era un jugador de fútbol no sé qué pero no sé hoy en día lo tenemos no los quiero comparar porque pero hoy lo tenemos a messi messi es súper perfil bajo nunca se va a meter en un quilombo qué sé yo y el otro se metía en quilombos y él metía púa para armar bardo si comparas las noticias de messi con las de maradona es la rediferencia porque messi no tenés ningún escándalo nunca creo que nunca escuché nada sobre lo único que pasó con messi una vez fue que lo vieron hablando cerca de otra chica en un boliche nada más pero hablando cerca ya ni siquiera nada pasó viste y lo que tiene la serie de maradona que a mí me emocionó mucho más que cualquier otra de estas que vi así biográficas es que justo trata una época de la argentina que a mí me rompe el alma que es toda la época de la dictadura de las malvinas de cómo usaban el fútbol para tapar lo que pasaba en el país viste todo eso es terrible que se me caían las lágrimas es terrible y el segundo capítulo me hizo mierda yo la que vi para ponerme al día pero igual es como re ya que estoy que hago viendo esto vi la tercera temporada y la tercera temporada no yo ya tiré la toalla vos la empezaste no la habías empezado yo vi la primera y la segunda a viste de dos pensé que habías visto la primera y dijiste no ya fue pero la primera no está tan mala o sea me gusta como empieza y que como que medio bueno que la cosa y todo esto si es returbia si esta cosa también nunca lo agarran y todo como medio al final casi a lo último la primera no me gustó después a lo último dije nada bueno como que se la re rebuscaron para que termine de equiforma y la segunda y como que la empecé a ver porque bueno y la primera y ya la segunda ya cuando la conoce la pido como raro es rarísimo esa chica y como termina es rarísimo de hill house así me encanta como actúa igual me parece que actúa muy bien esa chica así esa chica vino acá a una comic con mirá porque viste que te digo que laburó en la maldición de hill house si ella se me causa gracia huella se melliza también en hill house y los mellizos de hill house vinieron se estrenaba una temporada nueva de la casa de papel y estaban viste todos con los enteritos esos rojos y las máscaras sí y ellos dos se vistieron así con las máscaras de de dalí sí y se sacaron fotos con la gente todo así y después subieron al escenario y se sacaron la cosa y eran los de hill house está bueno hicieron eso acá que en otras sé que en otras comic con de otros lugares lo hace y después todo el mundo sospecha y no lo pueden hacer más bueno arrancamos yo soy mel yo soy luz y esto es el juego de cine filas siempre digo yo el juego de cine filas no la otra vez lo dije yo o lo dijimos juntas bueno no sé el juego de cine filas capítulo 7 episodio 7 decimos episodio no sé por qué no somos mexicanas chapter me gusta mejor que porque el capítulo me suena más del libro al libro episodio me suena más podcast episodio 7 parte 2 exacto vamos a hablar de in the mood for love o deseando amar o deseando amar en castellano o en chino no sé cómo se pronuncia pero es tipo fai yang ni wa exactamente es mi chino sí y siempre te doy cosas que son difíciles de decir divina bueno vos me diste una alemana tampoco es que bueno el alemán no sale naturalmente pero es das experimentales pero los nombres los actores y todo eso bueno esta película es del año 2000 el director es one car y perdón si lo estoy diciendo mal tiene un montón de películas y los actores ni hablar tiene un montón de películas si este director hizo deseando amar o con ánimo de amar esta peli en el 2000 pero ya tenía en el 95 falling angels en el 97 happy together y como que medio que con deseando amar tocó las manos con el cielo porque fue como re importante la película y la verdad que no para de hacer películas pero no me las súper anoté porque la mayoría son chinas viste entonces la verdad que yo no conocía ninguna los títulos que leí recién es porque tienen esa traducción al inglés pero ni idea qué decirte la última que veo que va a ser es chonking express 2020 anunciada secuela de chonking express y una que se llama de gran máster que me resuena 2013 pero bueno también son nombres que bueno traducidos al inglés iba a decir al español de gran máster no es español suenan conocidos no sé sí sí suenan conocidos pero como los que hiciste recién happy together claro falling angels me suenan como que puede ser que las vi pero seguramente no bueno esa película empieza con un escrito no con unas letras que claramente yo no entiendo chino sin idea pero la traducción por supuesto está subtitulada porque la vi subtitulada pues si no como hago para ser más original se veía toda la película en chino sin subtítulos sí sin subtítulos igual tranquilamente puedes adivinar porque no es que el diálogo te dice mucho viste si no 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 bueno cuestión esta película arranca como con esa frase que dice ella ha mantenido la cabeza baja para darle una oportunidad de acercarse pero él no pudo por falta de coraje ella da la vuelta y se va y vos decís pero decís bueno esto es medio premonitorio uno como que te queda eso un poco en la cabeza yo no me acordaba exactamente al final que decía esa frase pero algo como que dije esto va a repercutir más que nada te da como una sensación viste siento que la película es mucho de eso de sensaciones yo la primera vez que la vi no sé ahora dirás vos y si entendiste al toque lo que estaba pasando pero fue como yo la primera vez que la vi dije que pero al mismo tiempo no podía como dejar de verla porque era sí era esto como un todo un pasaje de sensaciones sí sí es re es re sensorial la peli claro y es muy de decir y esto sí y es como que igual decís bueno pasa igual viste sí sí es como que te dejas llevar sí sí esta película es romántica por supuesto ya con el simple nombre que tenemos como que da esa sensación y es muy melancólica extremadamente melancólica y es una peli también que parece ser como re simple pero si te detenés en ciertas cosas es tiene su complejidad o sea quizás la historia es como media simple porque no da tantas vueltas pero cuando le prestas mucha atención decís apá además la manera de contarlo es la manera de contarla es es tremenda está todo esto bien de las tomas son muy muy raras porque las tomas estás como todo el tiempo mirando los que me parece los estás espiando sí pues está muy desde afuera y también lo que es como re loco de la película es que está ambientada en los 60 entonces para que la historia trate sobre esto que era como la época era muy conservadora todavía y demás está siempre esa mirada no sólo de los personajes con respecto a lo que hacen ellos sino que está también la mirada de los demás de los demás personajes de los vecinos por ejemplo ahora vamos a ir hablando de cómo la época como que te presiona al mismo tiempo los juzgan todo el tiempo son muy conservadores y esta cosa de a no nos podemos mostrar así porque qué van a pensar los demás pero bueno la historia es de dos vecinos no una mujer y un hombre ambos están casados lo que es muy gracioso es que ellos se mudan el mismo día y ahí ya vemos desde el principio cómo es la relación de ellos con sus respectivas parejas porque ellos se mudan solos o sea se están mundan se están mudando con sus parejas ella con su marido y él con su esposa pero no los vemos o sea los vemos ellos dos y como que decís por qué si se están mudando matrimonios porque están ellos solos claro entonces como que ya te presentan eso y ya tenemos eso de que se meten los vecinos porque le dicen ay pero vos estás haciendo todo esto sola estás mudando te sola le dicen a ella es como ya está todo esto de que ya te están mirando viste están mirando que haces y es muy de el lugar a donde se mudan porque ellos como que se mudan no sé cómo se le llama pero parece como medio como un como una casa grande o un complejo en el que ellos alquilan como habitaciones o una casa compartida es medio claro como medio conventillo no sé si se llama así si se le dice así pero como que es una casa que vos abrís la puerta de tu casa de donde vivís y te encontrás con los vecinos o sea hay como un espacio en común donde hay una cocina también es como medio yo no me mudo a un lugar así y luego carré claro parece igual que me dio la sensación a mí de que ahí era bastante común eso de vivir o sea vivís en una casa con muchas otras personas pero al mismo tiempo tenés tu espacio dentro de esa casa tenés como que alquilas habitación es como que también la cocina se comparte porque claro sí sí me da esa sensación de hostel viste sí y además esa cosa tenés el chusmerío porque además lo que te muestran ahí es que son por ejemplo la dueña de la casa es una mina más grande y es como que te das cuenta está todo el tiempo ahí al pedo chusmeando sí sí mal sí pensá que ella como que cobra el alquiler y ya está y no hace nada todo el día está ahí entonces nada está como esa presencia de esos ojos que miran y lo loco es que muchos no los ves claro desde el principio la película no te muestran mucho otros personajes siempre los muestran como de espaldas o las voces son re misteriosos por eso digo que son como presencias vos sentís la presencia de que hay alguien ahí mirando por más de que vos no lo veas es como por esto de que las ves como de lejos entonces como que uno se pregunta yo por momentos me pregunté esto es una subjetiva de un personaje que no estoy viendo porque siempre los vemos a ellos a través de ventanas de ventanales de vitro de o de cortinas o cosas así bueno igual justo yo que estoy viendo más ahora en corea esta es china no pero estuve viendo más estuviendo más coreano entonces en corea me di cuenta que hacen mucho esto de cámaras que siempre tienen como algo entre medio como que te ven desde desde viste el marco de una puerta que se atraviesa la pantalla y nada me encanta me encanta este estilo pero siempre entiende quizás tenemos la costumbre del cine más norteamericano que tiende a aparecer alguien que te está espiando porque además la cámara se mueve quizás un poco o no sé parece que tienes alguien ahí observándote pero bueno los protagonistas vamos a lo más concreto son chau que es el apellido pero acá es hecho mon guan yo pensé que mon guan era tipo el apellido me suena que es al revés porque no estoy segura igual pero me suena que en china generalmente se nombra mucho por el apellido y chang por ejemplo que ya es chang si esa es un apellido generalmente y en entonces creo que es mon guan chou sería el nombre o sea nombre y apellido mister chou sería el como el señor entonces tenemos al protagonista a uno de los protagonistas que es chou le vamos a decir chou y lo interpreta tony leung que tony sacó una peli este año si la fui a ver al cine ah es el de coso el de marvel no me acuerdo el nombre es el padre malvado el villano de el nuevo héroe de marvel que sale ahora que se llama yang chi que loco pero tiene miles de películas o sea la verdad tiene un montón es súper conocido y demás mientras la nuestra otra protagonista es su li zeng que ese es el nombre en realidad como de soltera el apellido porque el apellido por el que la llaman a ella es chang no dijimos y la actriz es maggie cheung y maggie por ejemplo tiene un millón de películas también creo que laburó en un par incluso con este mismo actor hicieron varias creo que hicieron varias películas juntos o por lo menos cuando busqué como que me aparecieron las más películas entonces dije no no investigue tanto tanto claro pero como que me aparecieron las mismas películas dos veces cada vez que busqué a ellos así que me parece que comparten algunas cuestión esta maggie cheung laburó en tuvo una escena mejor dicho laburó tuvo una escena pero me dio pena porque es una escena eliminada de bastardo sin gloria ah mira sí ella salió en bastardo sin gloria pero bueno la no quedó no quedó en el corte final vos que decías que no tenía conexión viste siempre encontramos una conexión estábamos hablando del experimento la otra vez sí sí que no me acuerdo cómo se llama el actor que trabajaba en bastardo sin gloria bueno se conocieron con la actriz principal es uno de los principales y otra y la principal de deseando amar lo importante es que respiraron el mismo aire que brad volviendo a la historia es tan sutil como ellos empiezan a relacionar porque el marido de ella está todo el tiempo de viaje está todo el tiempo de viaje y la esposa de él nunca está por trabajo también o sea es como o lleva muy tarde o ella siempre le dice no no vengas a buscarme porque hoy salgo tarde no sé qué es re triste igual entonces como que lo que muestran por momentos es que ellos se juntan todos a comer o sea muestran esa como comunidad de gente de vecinos que viven juntos y es como que ellos la primera vez que se ven hablo de show y su como que ellos se ven tipo se saludan cordialmente así como vecinos y listo creo que ella está sentada en un lugar ella se para y se va se cruza con él viene otra mujer y se sienta ahí es como todo muy sutil siempre se encuentran por lugares eso es claro se encuentran por el simple hecho de que viven ahí y ese lugar tiene esas cosas compartidas entonces te vas a cruzar pero como que al principio medio que se ignoran o sea se saludan por respeto digamos porque son vecinos igual siempre hay miraditas es como que te genera también como si pero al principio no o sea la primera vez que ellos se cruzan literal ni siquiera se miran a los ojos o sea como que se dicen hola así y pasan caminando y listo pasan por el mismo lugar incluso y como medio un reemplazo porque ya está sentada sobre como el apoyabrazos del sillón se para y viene creo la esposa de él y se sienta ahí donde estaba ella hola sí sí y todo de espaldas además todo de espaldas nunca le vemos la cara y aparece él y se cruzan justo en la puerta y se saludan así por respeto pero nada más bueno y empieza a pasar el tiempo pasa esto sigue pasando esto de que ella está muy sola empieza con esto de que no tiene ganas de cocinar para ella sola entonces va y compra en un lugar que hacen comidas compra todo el tiempo tallarines sí compra tipo fideos que es muy raro que los meten un termo sí sí eso es rarísimo también la cosa cultural que es rarísima que se debe hacer como una y con mi termo a comer fideos sí sí es como que van con un termito pero un termito raro es como un termo ancho y ancho sí sí y van a buscar como fideos a un a un puesto que es medio en la calle además también sí sí se lo llenan con sopa y fideos tallarines y se vuelve a la casa imagino imagino que el termo es justamente para que no se le vaya el calor porque ellos como comen mucho en sopa los fideos me parece que viene por ese lado también no y es como que bueno de a poco ellos están cada vez más solos se empiezan a cruzar más y ya cuando pasa un tiempo en el que vemos que sus respectivas parejas están re notras están re perdidos ellos empiezan a encontrar con esto de las miradas que decís vos ellos ya se cruzan otra vez de la misma manera que la primera vez pero ya ahí hay contacto visual tipo se miran a los ojos los dos ahí hay registro de existe esta otra persona sí digamos y llega a parecer como que en un punto se buscan viste la película te da la sensación de con el ritmo además que viste que va lento y estas cámaras como decías que que muestran y no muestran al mismo tiempo es como que no sé te da una sensación de acá y onda no sé sí sí como que decís bueno algo va a pasar entre estos dos personajes no sabemos que todavía pero algo va a pasar porque aparte están los dos solos están los dos medios en esa situación de que sus parejas trabajan todo el día entonces como que decís cuestión que una de esas veces show habla con con su esposa por teléfono y la esposa le dice no no me vengas a buscar y acá hay algo que es tremendo de la película que busqué encima porque dije qué loco construirlo de esta forma que ni al esposo de ella ni a la esposa de él los vemos le vemos la cara a la esposa de él la vemos de espaldas en este es uno de esos momentos en que ella le dice no no me pases a buscar porque voy a salir tarde del trabajo no sé qué sí pero ellos no les vemos no 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 se ven nunca les escuchamos la voz les escuchamos la voz y además la voz es como re triste la de ella viste que está el tiempo como bueno no me vengas a buscar porque sí está red de pirata también nos presentan el trabajo de la esposa de show como que nos presentan un lugar que es rara la composición encima porque es una ventana como como media ovalada que tiene una división en el medio y de un lado como que vemos medio una oficina algo así y del otro que es el lado que se ve más por la angulación de la cámara hay como unas revistas entonces da la sensación de que ya está como atrás de esas revistas y cuando la muestran la vemos en una oficina que parece ser ese otro esa otra mitad de que se ve entonces arrancamos con esto de las figuras geométricas porque es algo que está durante toda la película hay un montón de líneas todo así como re recto todo así en el trabajo de ella está esto de que ese óvalo está como dividido por la mitad sí y siempre que aparece ese coso sabemos que es que estamos hablando de la esposa de él porque no la vemos nunca eso te da esa sensación también de que algo oculta porque porque no la vemos a ella cuando la vemos está de espaldas y está como justo atrás de las revistas está re oculta es re sospechoso todo re sospechoso el personaje de ella y lo mismo pasa con el con el marido de su digamos con el señor chang sí que tampoco nunca lo vemos y cuando sabemos algo de él escuchamos la voz llamadas telefónicas o cosas así también entonces bueno como que ellos empiezan a sospechar a la larga de que sus parejas son les son infieles no y es como que se termina de concretar todo para el espectador se termina de concretar en un momento que ella o sea que ella su me refiero no o sea la señora chang si va a buscarla le toca la puerta a la esposa de chou y como que le dice querés que comamos algo junto no sé qué y la mina le dice no mira no me siento bien ella le dice pero yo tengo medicina o sea ella lo da todo para ir a comer con esta mujer y la otra le dice no 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 mira no o sea como que no y ahí ya el espectador se entera porque ella cierra la puerta y se escucha reitero no la vemos o sea nosotros siempre siempre tenemos la mirada de nuestra protagonista que es su o la señora chang a la otra no la vemos pero escuchamos que ella le dice a alguien era tu esposa a mí la primera vez que lo vi hasta en esa parte dije que porque está construido de una manera tan rara que al mismo tiempo no sabes y igual no quiero adelantar nada pero es como que es la película te genera como que en realidad no no es o sea es así las parejas no están pero al mismo tiempo no sabes quién engaña a quién entonces es como tal cual entonces yo cuando dice era tu esposa no sé pensaba que digo era un pensamiento de su no sé flash o cualquier cosa la primera vez que la vi claro no a mí se me concretó ahí pero igual lo tomé con pinzas porque esta película tiene eso de que no entendés el tiempo tampoco claro porque pasa rapidísimo pasa rapidísimo y es como pasan muchas cosas en mucho tiempo y al mismo tiempo pensás que pasa todo relento es muy confuso porque el ritmo es súper lento entonces bueno como que ahí también a la mina no la vemos a la esposa de show pero escuchamos todo esto y como que ya se nos empiezan a cerrar cosas y al mismo tiempo el show va a ver al esposo de su en un momento para pedirle no me acuerdo qué y también como que el tipo lo saca cagando como que esto que decíamos que los personajes son re sospechosos pero están ocultos ellos no se muestran para nada y son re hortivas tipo te cierran la puerta en la cara son re sospechosos y lo que leí que me pareció como un una buena decisión porque me pareció re original es que los actores que interpretan a estas dos personas hicieron escenas o sea ellos se hicieron escenas en las que se ven pero el corte final de montaje decidió dejarlos afuera no mostrarlos como que es un tratamiento muy raro por eso me llama la atención pero como que me parece algo original porque es todo muy muy sospechoso digamos y es como que es re obvio al mismo tiempo pero vos no querés tomar esa decisión de decir sí sí está pasando eso como que lo tomás con pinzas no decís necesito que me lo confirmen ellos no sé si creérmelo o no viste claro ellos finalmente nos dicen que sí que sus parejas son infieles entre ellos o sea la esposa de show y el marido de su están juntos digamos y eso loco terminan de concretar en una escena en la que ellos hablan que arranca todo como muy sutil ella le dice no la vi a tu esposa y él le dice está cuidando a la mamá él le dice no lo vi a tu esposo y ella le dice no está de viaje en japón no sé qué o sea van teniendo un poquitito de relación cada vez más hasta que un día salen tipo a comer porque están el pedo los dos pero además también te das cuenta de que no sólo la película creo que te oculta esto de el esposo y la esposa de ellos sino que también te oculta cómo fue su relación de ellos dos porque te das cuenta que hay un montón de baches en el medio no como que han hablado de cosas que no vimos y hay algo que es tremendo también que es que nunca los vemos a ellos entrar a la habitación del otro nunca no los vemos en la puerta de las habitaciones siempre están como de última ya están adentro pero nunca los vemos entrar y es algo muy sutil de la película también porque ellos no quieren ser vistos entrando y nosotros estamos siempre de ese lado de la cámara que los ve de lejos y nunca los vemos entrando a la habitación del otro entonces es como siento que hay toda una construcción profunda y viste fuera de campo es decisiones si es el fuera de campo tal cual es como que ellos no quieren que los vean que los vean juntos no quieren ver que uno sale de una de las piezas o algo así y no lo vemos eso no lo vemos y es muy loco que las escenas que vemos en la puerta son estas que ellos van a hablar con las parejas de los otros y los sacan cagando bueno entonces ellos en una conversación así muy sutil y demás empiezan a hablar de de las carteras y las corbatas no show le dice a su le dice qué linda tu cartera me gustaría comprarle una a mi esposa no sé qué dónde la compraste y ella le dice no me la trajo mi marido del exterior y ella le dice qué rara que es tu corbata no sé qué y le dice así me la regaló me la regaló mi esposa le dice y le dice es raro sabes que que mi marido tiene una igual y la usa todos los días y como que ahí decís listo le está preguntando indirectamente le está preguntando y le dice a tu marido tiene una igual están como hablando así haciéndose los boludos hasta que él le dice en realidad mi esposa tiene una cartera igual a la tuya y ahí como listo ya está o sea comprarle una corbata distinta que te cuesta comprar una cartera distinta de otro color aunque sea yo que sé pero viste si ya está confirmamos el román firmamos pero es como que tenés que remarla o sea el espectador tiene que remarlo un montón para entender viste porque si se te pasa eso decís bueno no sé qué carajo están hablando y no lo casaste si es como si tenés que estar atento para verla porque todos todas las conversaciones todas las cosas son tan sutiles que es esto nunca es como bueno como lo que decíamos antes todo está bastante oculto en la película se trabaja mucho con el fuera de campo con esto de no sé que todo es medio sutil medio metafórico medio re metafórico y también tenés como pequeñas conversaciones o pequeños detalles con con sus respectivas parejas que los tenés que agarrar y prestar la atención porque ya te lo están diciendo hay un momento por ejemplo que show habla con la esposa que esto lo vemos reiteradas veces que ya como que le dice voy a llegar tarde siempre escuchando su voz o salvo esa vez que la vemos de espalda después siempre es escuchando la voz en este lugar que está con las revistas que sabemos que es el laburo de ella y por ejemplo ella le dice no me pases a buscar que voy a llegar tarde y show le dice bueno no hay problema no sé qué y va al trabajo igual sí y va al trabajo y la atiende un señor y le dice dónde está y le pregunta por su esposa y el señor le dice no salió temprano no te avisó y le dijo sí sí él se hace el boludo y le dice sí sí me avisó ya debe estar en casa entonces pasé por si estaba ya sabía él ya sabía todo lo sabía y lo fue confirmar si los dos es como que ya siempre saben lo que pasa pero como que parece que dicen como que no quieren creer que es verdad no quieren creer que es verdad y aparte está esto de la época también de que son todos reconservadores entonces incluso les cuesta como admitir que eso pueda pasar que le haya pasado a ellos tal cual y bueno siempre está esta sensación de coqueteo esto que decía vos mel antes de de que ellos se empiezan como a buscar un poquito y lo tenemos en el reflejo de otros personajes porque por ejemplo hay un amigo de show que es impresentable que me causa muchas gracias porque es impresentable que le dice que su es re linda que la vecina es hermosa es hermosa es hermosísima es súper elegante y como que ella viste la escena viste siempre sí sí o sea desde cómo es ella hasta cómo camina todo viste como re es muy elegante en un momento la muestran en su trabajo a ella que está sentada de perfil con una postura tan perfecta que digo envidia yo soy yo soy cuasimodo hay un amigo de show que le dice que su es re linda y le tira como yo si me la fuera a levantar haría tal cosa le dice y como que como que show se hace el boludo pero le llama la atención lo que le está diciendo pero se hace el boludo y le dice no está casada no no te va a dar bola porque está casada porque no sé qué pero él al mismo tiempo como que te hace sensación de yo también estoy pensando como levantármela o sea como que ya estamos medio rozando medio que se me dio la sensación de que él está como muy ocupado en su mente con el tema de que lo engaña la mujer no sí sí y es como que cuando se lo dice él me da la sensación de que piensa de que a como que se da cuenta de algo de él mismo también que no se daba cuenta como que se está acercando tanto a ella por el tema del engaño no por otra cosa supuestamente y como que ahí dice puede ser que hay algo más es como que a partir de lo que le dice el amigo él la empieza a ver con otros ojos claro es como porque él se pone incómodo cuando el amigo le dice eso se sintió tocado viste pero como que no se quiere hacer cargo como que dice no a mí no me pasa esto o sí está como ahí que se está dando cuenta del mismo y al mismo tiempo de parte de ella de parte de su vemos que ella se incomoda un montón con con lo del jefe porque porque su jefe ella es como secretaria en un lugar en una oficina y el jefe le pide que le compre regalos o que le que le reserve lugares en restaurantes para ir con su amante porque ella ya sabe entonces es como que a ella también le incomoda pero empieza como a prestarle atención a esas cosas como que te da un poco esa sensación de ella es como media cómplice entonces por eso también está media incómoda porque ella sabe todo y bueno jamás va a ir a decirle nada la esposa del jefe por supuesto como que accede al trabajo porque su trabajo aunque no debería ser su trabajo comprarle regalos al amante del tipo pero la típica viste se te cargó vos que sos mujer si la secretaria hace todo entonces como que ella no lo vive muy bien pero la película ya entra en ese juego de normalizar la infidelidad o algo así o el pase a la infidelidad porque el amigo de él como que le dice tu vecina está re buena y él como que se hace el boludo se incomoda todo así pero lo empieza a pensar y ella ve como el jefe la caga la esposa con una naturalidad que no se le mueve un pelo al mismo tiempo bueno es lo que estuvo presente con los el esposo de ella y la mujer de él y es una época en la que no era como normal a ver no son normales las infidelidades pero como que hoy en día la mente es mucho más abierta y además creo que también el divorcio si no 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 sé o sea ya se casó con él y es como que ya está atrapada en eso me suena me suena que no es que bueno dice bueno me engañó ya fue me divorcio y listo no es como que ella además también no sé siento que no se puede ir de eso tiene que vivir con esa infidelidad todo el tiempo claro claro es como que ella no sentís que ella no va a poder avanzar porque estaba esa concepción no y bueno ellos se siguen viendo y demás y se hacen muy amigos empiezan como a ver todo el tiempo porque no sólo porque se cruzan sino porque viven recerca y van a los mismos lugares y hay como muchos encuentros también el incluso en la calle y hay mucha como complicidad entre ellos porque bueno también ya se dijeron o sea ya los dos saben lo que está pasando con su esposa lo que me da pena digamos es que ellos como que en esa charla en la que concretan lo que está pasando con sus parejas parece que ellos están confesando algo y ellos no están haciendo nada ellos me dan pena todo el tiempo ellos tienen como culpa es está haciendo nada siempre está esto de que se empieza a repetir no que ella va a comprar los tallarines a este lugar y cada vez más más seguido porque cada vez el marido falta más a su hogar sí como que ya siempre va a comprar estos tallarines con el termito este extraño y tenés a esos vecinos metiches viste todo el tiempo la señora de la casa que te das cuenta que es un amor la mina y que les decía lo mejor pero es rechusma pero es rechusma viste le nace así que todo bien pero cuando te ve te critica es obvio porque incluso me acuerdo en una parte que que dice creo que dice siempre comiendo sola le cuenta otra y no la vemos a ella vemos escuchamos su voz como que está en otra habitación y se siempre comiendo sola siempre va a buscar tallarines y el marido nunca está dice eso está buenísimo también por esto de cómo vemos toda la película que la vemos como de lejos de estos planos raros y eso de que no haya nada en plano porque no hay nada porque me refiero a sí o sea tenés un pasillo por ejemplo en esa que estaba diciendo recién un pasillo con nadie o sea es una casa un pasillo y escuchamos como la vecina chusmea con la otra le saca el cuero le saca el cuero le dice ay pero viste que está sola todo el tiempo y llega tarde y sale muy tarde y así vestida y como que decís ay por qué qué bronca te da una bronca la vieja es además la crítica de ella y el marido que no está nunca qué onda claro claro sea la que el que no está nunca es el marido bueno y además la típica es como hay pobrecita está siempre sola hay pero llega retarda y se viste así viste como y se viste así la parte que es tan elegante ella tipo se viste así siempre que le queda bien nunca a la vez mal porque ella es como recorrecta no sé si se viste divina bueno en esto que va a comprar los tallarines es como que está siempre que va como un subsuelo a comprarlo pero está muy bueno el plano otra vez teniendo en cuenta esto de las figuras geométricas y demás porque es como que siempre en esa escalera ellos se cruzan también es como que de un lado hay oscuridad y del otro está iluminado y es como que ella siempre cuando se va a comprar los fideos pasa la oscuridad porque es como que como que tiene que ir como un subsuelo algo así donde están cocinando y es muy raro porque es realmente re oscuro o sea que después desde esa altura a la cámara o no sé esa posición ella entra a la oscuridad y lo vemos que sale él y además va bajando no sé se siente re intercambio sí como que como que ella está bajón literal baja a comprar y está como es como triste es la situación y está esto de la división de pantalla porque es la mitad y la mitad como lo que decíamos antes con la ventana ovalada que está dividida en el trabajo de de la esposa de él todo el tiempo hay como líneas que se separan o esto de que los vemos a ellos enmarcados sí o que vemos a uno de una mitad y al otro del otro lado viste siempre está como eso es muy sutil las cosas que se dicen digamos no no son tan no es nada explícito y ni mucho menos y ella es una señorita si ella re lady y nunca se va va a decir nada que no corresponda viste o sea hasta la vemos llorar y es correcta llorando es perfecta entonces bueno en una de todas estas veces que empiezan a salir salen a comer empieza este juego de roles por así decirlo eso me encanta pero sienten que están haciendo algo mal porque están saliendo a comer nada más y lo que es muy gracioso es que en una salen a comer y piden lo que la comida favorita de sus parejas entonces da esa sensación de que ellos como que están reemplazando a sus parejas sí pero después como que eso se vuelve un juego viste como un juego y al mismo tiempo creo que en un momento lo dicen como esto de que quieren buscar una explicación si ellos como que le quieren no entienden por qué viste como que dicen no 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 ven por qué pasó eso digamos y está muy bueno aún la escena esa la de que están que están afuera que hay un lugar que es bastante recurrente que ellos se encuentran como en la calle y que esa escena a mí me acuerdo que la primera vez que la vi también dije qué está pasando y después dije ah porque como que ellos están practicando la escena de cuando sus parejas se juntaron algo así como que la repiten viste yo dije está pasando entre ellas o sea lo que bueno lo que la película te hace es como que no sabes si en realidad ellos dos están enganchando y decís bueno ahora están engañando a sus parejas ellos pero en realidad no es como si una sutileza de roles pero si se ponen como en ese rol de como recrear las escenas en las que ellos hablan con sus parejas y él le dice todo el tiempo esto no es real le dice él todo el tiempo no te pongas mal esto no es real y ella lo vive re real es que además uno mismo también lo vive real porque viste ellos la actúan también digamos que uno piensa que real y te das cuenta que no es real cuando el mismo chabón te dice no es real que se lo está diciendo a ella pero te lo dice a vos también y lo que es terrible es que ellos todo el tiempo se repiten nosotros no somos como ellos no vamos a ser como ellos donde a nosotros no nos vamos a a enganchar ni nos vamos a enamorar porque nosotros somos personas correctas y ellos sin darse cuenta va en realidad así dándose cuenta sin llevarlo a cabo ellos se están re enamorando y es como re triste porque se sienten en falta y yo digo pero si están los dos solos son los dos cornudos como que decís la puta madre bueno y lo que está buenísimo que es esto que digo que es muy raro lo del tiempo capaz lo vemos a ellos salir porque vos decís ay pero que salieron dos veces y ya hablan tan tan como si se conocían toda la vida no sé qué y no porque en una salida capaz que ellos te muestran que una vez van a comer un lugar y a medida que va cambiando el plano ya tiene ropa distinta en una misma escena que es continua es literalmente continua porque son planos que se corresponden totalmente tipo plano y contraplano tan perfectos grabados y encima es el mismo restaurante pero si te pones a fijar si si te pones a mirar bien si te fijas bien ella cambia de ropa si yo no lo vi eso es un tiempo entonces yo tampoco lo vi al principio hasta que en un momento dije para y puse tipo rebobiné y revieja decir eso no puse y para atrás la película y volví a ver la escena y dije pero ella cambia de vestuario tres veces en la mesa después salen de ahí y se suben a un taxi y ella tiene otro vestido más y después se bajan del taxi y ella tiene otro vestido y vos decís qué entonces lo que te quieren decir es como que ellos están en un bucle continuo de verse todo el tiempo y que no pasa nada y que es re triste porque hablan del engaño y se empiezan a conocer un poco más no obvio y se empiezan a enamorar es que además también bueno como que suplantan esa soledad no sí sí pero no pueden como salir de esa situación de de vamos a comer vamos a imitar y vamos a pensar todo el tiempo en el que nos engañan todo el tiempo esto de bueno entra vos primero entra vos y parece que están de piratas los dos y nada que ver no es re triste y encima ellos en un momento como que hasta lo dicen dice ya escucho susurros como que ya en el lugar donde viven la gente sospecha algo y ellos no están haciendo nada encima y bueno tenemos todo esto todo el tiempo esto de de que hay muchos espejos muchos reflejos muchas veces ellos mismos se dividen en varios espejos si hay como divisiones en los espejos y los vemos la cara en varias partes y como decíamos me acuerdo con perfect blue viste sí y también todo esto de aquellos como que cumplen ese rol de que parecen amantes pero no lo son de que fingen las escenas en las que ellos hablan de cortar con sus parejas y todo eso también la visión de los demás pues viste como esto de mirar a través de un espejo es como ver si no lo ves directamente a la persona ves una imagen reflejada tal cual tal cual bueno y con todo el tema de de este cambio de ropa de ella que da la sensación de que pasó un montón de tiempo y la vemos con todos sus cambios de look y ella hay no 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 los vestidos que se pone por favor son todos aparte son todos iguales es el mismo corte si te das cuenta que es un corte que le queda divino a ella pero son todos re lindos re lindos lo que a veces llama mucho la atención es que los fondos en los que están ellos son como re con esto de las figuras geométricas o con líneas rectas todo así y ella tiene siempre flores hay en ciertos momentos de la película en los que ellos se encuentra es todo como re geométrico todas líneas y demás o cortinas que dividen lo de los espejos no sé qué pero cuando ella está como con las vecinas como que está lleno de flores ella justo tiene un vestido de flores como que se mezcla ella con el fondo como que me da esa sensación de que ella quiere como aparentar cuando está con como camuflarse y todo un mismo tono de colores también todo un mismo tono pero que cuando estamos en espacios neutros o con fondos así más geométricos ella resalta con esas flores entonces nada también no reitero nunca la vemos a ella entrar a la habitación de él o algo así sino que la vemos como ya adentro pero hay una vez que están en la habitación hablando que ella está con como con unas pantuflas sí que es raro verla con pantuflas porque ella es una lady nunca la vas a ver mal vestida entonces da esa sensación de que entran en confianza sí como que se puso cómoda digamos se puso cómoda porque está cómoda con él no es como que ellos se juntan a hablar como hacen siempre y están en el en el en la habitación de él y se tienen que quedar ahí toda la noche porque como que la vecindad se junta a jugar a las cartas o algo así y están en ese espacio en común en el que si ella abre la puerta la van a ver salir de la habitación de él y va a ser como porque por más de que ya había sospechas o susurros como habían dicho es como bueno si sale de la habitación ya está claro y aparte que tengamos en cuenta que nadie de los otros vecinos sabe que ellos dos son cornudos no porque las parejas nunca están o sea y además los como ellos son los que están ahí es a ellos a los que miran todo el tiempo claro entonces da esa sensación de a estos aprovechan que los otros no están para estar juntos sí que es lo que un poco también te da la sensación la película en un montón de veces ellos tienen que extraer como toda la noche y también él va a buscar comida le dice bueno no salgas él como que sale ella como que aparte donde carajo estaba porque no sale nunca de la habitación está esa sensación de que decís lo demás que van a pensar igual de que ella se fue toda la noche sí ahí vemos lo del termo que me da gracia de los tallarines que él le sirve a ella los tallarines para que se coma y le dice querés sopa por eso digo eso del termo es para conservar el calor de la comida porque ellos comen los fideos como con sopa no es que los comen como nosotros que los colamos y me dio tantas ganas de comer fideos que me hice fideos al mediodía te juro pero no hoy como que la estaba viendo yo justo la vi al mediodía esta película y empecé a sentir olor a salsa entonces te afectó me afectó me interpeló directamente la película y el entorno la parte más importante no sé si yo empecé a flashear que había olor a salsa pero me agarraron ganas y dije me como los fido con salsa ahora que estamos hablando me está dando hambre así que si ese es el objetivo de la película lo cumplió entonces pasa esto de que ellos se quedan toda la noche ahí él le dice quédate a dormir si ellos ya se juntaron o sea ya están tanto tiempo juntos es como que decís bueno pero no se tocan un pelo no 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 me desespera igual a mí tipo garchen más por lo menos en qué sé yo no sé un piquito para mí y ya es como que están re juntos todo el tiempo y no al final no pasó nada por más de todo lo que están haciendo entonces ellos están encerrados en la habitación y también ahí hay un espejo y los vemos reflejados y ellos están re separados pero ellos ya tienen una relación o sea ellos tienen una relación lo que pasa que bueno no pasa nada pero es una relación amorosa aparte porque ellos comparten ese dolor y es algo que lamentablemente no los une pero como que hay una atracción y ellos tienen para mí ahí hay un re amor lo que pasa que no no tienen sexo digamos o no es necesario capaz mostrar el sexo pero no sean un beso que sé yo pero los ves abrazándose y demás en otro contexto en el que ellos imitan a los otros pero se abrazan hay contacto pero es como excusa no sé si es una excusa es esto como que ellos están tan metidos en este dolor que no no pueden mirar al otro como si fueran amantes no no porque ellos no son como los otros y por eso dicen que va re bien el nombre porque es deseando amar no es no es que se aman es que está el deseo este de poder amar bien no sí poder amar bien porque en realidad ellos se aman pero no no lo concretan me desespera hola me desespera cuestión ellos están en la pieza pasa todo ese tiempo no se tocan un pelo y entonces él le dice ya está no hay no hay nadie salí entonces y está la mañana del otro día claro entonces como que ella sale que sale con que sale con los zapatos porque ella es una lady y deja las pantuflas en la habitación de él y bueno con respecto al al soundtrack pero hay una canción que es como la musiquita que ahora no me acuerdo pero que la repiten durante todo el tiempo que se llama in the mood for love sí que sería un leimo un leitmotiv o no que es eso leitmotiv es como una canción recurrente que la usan con la entrada de un personaje o una cierta situación y es como que la usan cuando es algo de ellos dos juntos como para remarcar que siempre está pasando lo mismo en esa parte no digamos y acá en si lo buscas en google dicen que es en música es melodía o idea fundamental de una composición musical que se va repitiendo y desarrollando distintas formas a lo largo de toda la composición y después otra otro significado es palabra expresión verso figura retórica imagen metáfora etcétera o idea que se repite intervalos a lo largo de una obra generalmente con distintas formas en cine se usa mucho con tipo quizás vos escuchas una misma melodía cada vez que entra un personaje si olvidate cada vez que unos personajes están juntos y me parece que en el cine en el cine asiático se usan mucho porque 100 lo siento que lo vi mucho más o quizás fui más consciente una vez que empecé a ver claro cosas asiáticas pero esto de que generalmente cuando es algo romántico y cuando es con parejas siempre como el momento los momentos cúlmines de las parejas es como que se usa una canción piratas del caribe cuando está will turner con elizabeth está siempre la misma canción o cuando está siempre davy jones con con calypso también la canción del del cosito que abre inconscientemente es como que lo empezas a relacionarnos como lo que se dice el chiste interno es como que voy a saber existe como que está ya estoy metido en la onda ya esto es súper subjetivo pero a mí la canción me parece re linda pero se me hizo densa que la pongan tanto yo la amé yo la amaba cada vez que sonaba es como la me porque es re lenta es re esta canción son unos como unas notas aparte cada vez que suena pasa mucho de cámara lenta es como que te muestran una situación medio cámara lenta con este tono hay un tema de que toda la composición de la película me parece que está buenísima que está súper pensada pero subjetivamente a mí no no me gusta lo de la canción me parece que es muy repetitivo o sea se me hace como como que me molesta un toque entendés como que digo bueno ya sé ya entendí no soy baluda y bueno pero esta repetición que también tienen en ellos es como muy así sí es este bucle este bucle de ellos de que se ven y pasa algo y no lo quieren admitir y se hacen los boludos todo el tiempo lo mismo y también otra cosa que no me gusta para nada en ninguna en ninguna película igual con el tema del montaje cuando van confundido a negro claro sí me interrumpí la película pero es algo que acá lo hacen un montón y como que digo yo sé que es el estilo pero bueno fundido a negro bueno muchas veces se usa lo del tiempo de que pasa mucho tiempo por eso te hacen un fundido a negro porque un corte directo es como que lo asociás que es más cercano y un fundido a negro es como si bueno pasa un tiempo hay como una pausa en el medio lo que pasa que justo hacen fundidos a negro en capaz en situaciones que está bien pasó un tiempo pero sabes que fue hace poquito y después no te hace el fundido si es confuso es a propósito igual me parece no después lo ves comer y ellos están igual y el plano contra plano está perfecto y ellos cambian de ropa y ahí pasó tiempo y no me hiciste fundido a negro no no pero es como eso para crear una confusión me parece y además esto de que como que todas las películas está construida en lo que te puedes llegar a dar cuenta es como yo la vi la primera vez que la vi creo que no entendí un pomo porque además la vi medio yo suelo haber visto muchas películas como decía una vez así como medio por encima no no me compenetro tanto y la puse medio así y me reperdí además está en chino o sea tenía que leer el subtítulo y dije qué carajo que vi y la la puse así de la mitad y dije no la tengo que ver de vuelta y la vi de vuelta y entendí más la historia pero esta vez que la vi otra vez para esto ahora lo entendí más más es como bueno yo una parte que me di cuenta que me la perdí que no entendí cuando estaba buscando el soundtrack y como que la volví a ver y dije a qué hijo de y eso es medio que te perdés a mí me pasó un poco y es re a propósito cuestión con el tema del soundtrack hay una canción que es esta la que te digo buscando el soundtrack yo no me di cuenta volví a ver la escena y dije ay no que hijo de puta hay una canción que yo tengo anotada acá que es guayan de ningua que lo leí como se me cantó pero es una que pasan por la radio pero que la busco y me sale que es un corto por eso no sé qué onda pero el tema es el siguiente ella está sola y triste contra una pared y no le me había percatado me percaté cuando volví a ver la escena que en la radio dicen no sé quién le manda un feliz aniversario a tal y después dice el señor chang que es el marido de ella de su desde japón que nosotros ya sabíamos que él se había ido a japón le manda un feliz cumpleaños a su esposa y le dedica a esta canción y ella está re triste o sea llamame por lo menos hay que ser hijo de puta y es una canción compuesta por un famoso cantante que se llama su juan de la época en la que shangai estuvo ocupada por japón encima y él está en japón y la canción es de 1946 y es un himno de la alegría hacia el pasado de la ciudad además de que es una metáfora la oscura situación de la ciudad durante los años de ocupación no me dediques esa canción en donde significa todo esto es muy metafórico con su situación y también hay un momento que a a show le lleva una carta de su esposa y tiene un sello japonés otra de las canciones que que ponen que es muy recurrente y esto es re obvio en qué momentos la ponen es la de nat king cole que se le dice aquellos ojos verdes te quiero dijiste o quizás 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 tiene como aparece como esos títulos y bueno porque ella no se decide porque es muy específico que él ya con palos muy sugeridos muy trancas dentro de todo y respetuoso él como que le dice bueno ya está es que la parte en que él le dice literalmente como que no le dice no no pensaba que iba a pasar esto pero me enamoré de vos es como no era lo que buscaba pero y me parte el corazón porque también otra vez lo que hacen ahí es interpretar la escena de ellos cómo sería cuando él se va sí y ella también ella no va no va a hacer nada pero ella está re triste porque también ya lo medio que lo ama pero no es rarísimo sí y aparte que empieza a llover la lluvia es re importante también porque muchas veces llueve y medio que la lluvia es como la excusa para que ellos se queden encerrados ahí sí porque se quedan abajo de como un techito y si esa escena es re dolorosa porque decís pero qué está pasando o sea además otra vez hacen como lo mismo en una ellos ya hicieron esto de como interpretar la escena de cuando cómo sería cuando sus respectivas parejas se juntaron y ahora están interpretando la escena de cómo sería cuando ellos dos se separen porque él le dice que se va a ir se va a ir a trabajar a otro lado sí sí ella se pone a llorar re triste y otra vez esto de él le dice no es verdad no es verdad no llores no sé qué se agarran de las manos y él se va sí y ella igual duda duda un montón porque no es correcto y ella es muy correcta él se lo dice ya pero es como que le dice como ya sé que vos no vas a dejar a tu marido eso es lo más doloroso que ellos los dos se quieren ella si no está con él es por el que dirán y es terrible eso sí y bueno todo el tiempo que ella duda durante la película ponen esta canción quizás y así pasan los días pasan los días pasan los días y ella sigue dudando él está desesperado ya porque se lo termina diciendo y ella contesta quizás o sea es la que la canción está perfecta para ese momento y bueno está esto de que llama la atención porque es en español claro la letra y la película está en mandarín creo hablada entonces como que claro por ahí para un espectador que habla en ese idioma y no sabe nada de español como que bueno le resuena no le resuena y después capaz que la tiene que buscar para entender el significado nosotros que hablamos en castellano entendemos de una que eso refleja totalmente lo que pasa entre ellos prácticamente te está contando la película y bueno nada pasa esto de que finalmente él ya sabe que no se va a dar lo de ellos porque ella no se anima digamos entonces bueno pasa el tiempo y tenemos cartelito que dice singapur 1963 y él está laburando en un diario y es terrible esto porque otra vez ponen la misma canción no ponen quizás 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 porque ella lo llama si habla con como el jefe del o alguien que atiende el teléfono y el tipo le dice no no está bueno ahora te paso bla 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 y ella se pone a llorar y no le habla o sea él llega a atender el teléfono dice tipo hola y él sabe que es ella y él sabe que es ella y ella se queda llorando y no responde y así pasan los días y yo desespero la puta madre cuánto más lo hace tirar pero recordemos teniendo en cuenta las escenas anteriores no ella cuando ellos se quedan encerrados en la habitación de él ella se olvida las pantuflas se olvida las deja si y él como que las conserva entonces hay un momento acá en singapur en 1963 entonces él está buscando algo que está abajo de la cama encima de eso que tipo se guarda las pantuflas y las deja abajo de la cama como la vez que ella se las olvidó digamos las busca las buscan no las encuentran entonces se recalienta con el dueño del lugar y le dice porque él como que alquila no y le dice alguien entró a mi a mi casa porque me falta algo y él está revolvió todo y como que el tipo le dice que que falta y si es la actitud del chabón es rarísima porque como que le dice que y lo mira y medio que le sonríe sí sí y después de eso lo cual me re descolocó pero como que después dije bueno es una decisión de montaje vemos que ella llega a un lugar que toca la cama con suavidad todo así que agarra un pucho que ella es recorrecta ella no fuma a él lo vemos siempre fumar a ella nunca y ella agarra un pucho de un lugar y lo prende y lo fuma y vemos que está buenísimo el plano vemos un plano que vemos lo que hay abajo de la cama y ella que se agacha y amaga agarrar las pantuflas pero antes de que las agarre se corta no llegamos a ver que ya agarra las pantuflas entonces ahí te da la sensación de que ella se metió en la casa de él mientras él no estaba si le fumó un pucho y se llevó sus pantuflas y como que decís pero cómo carajo entró pero no te lo explican tampoco encima te lo muestra al revés no te muestra que ya va sino que te muestra que el primero se da cuenta que no que no tiene las pantuflas de ella y encima está eso de que ella va a buscar lo suyo como que parece que se va a cortar todo sí pero ella lo había llamado antes también ella lo había llamado y no le habla y va y como que él lo quiere ver pero además fuma que es algo característico más de él que de ella si ella fuma se lleva las pantuflas y lo volvemos a ver a él como como que él se estaba quejando con el dueño del lugar y como que el tipo ni le responde y él vuelve a entrar a la casa a su lugar donde está viviendo ve tipo el pucho fumado con el labial entonces ella fue sí lo dejó ahí a propósito también lo dejó ahí a propósito pero o sea deja de hacer eso me saca tipo es muy vueltera la verdad que eso se me hizo de goma a mí si querés si no querías no querías y bueno pero también es una construcción social ella no puede estar con él lo entiendo pero bueno entonces pasa más tiempo eso era el 63 creo esto es el 66 entonces vamos a hong kong 66 que es donde ellos vivían en principio no sí no se conocieron entonces bueno pasa mucho el tiempo no sé qué y ella le lleva un regalo a la señora metiche del lugar que la señora está como empacando todos todo un quilombo y le dice hay qué lindo verte no sé qué y le decía te traje esto de regalo y le dice bueno y qué vas a hacer con esta casa que es tan grande no sé qué y la mujer le dice mirá yo tengo una hija en eeuu que no sé si ella quiere que yo vaya para allá pero yo no quiero vender esto igual no sé si alquilarlo entonces es como que ella le pregunta y le dice y a cuánto lo dejarías para alquilar esto muy así por arriba no se termina de concretar nada ellas hablan de eso se sientan a tomar un té no sé qué y pasamos a él pero igual antes de eso ella mira por la ventana como digamos que la casa de al lado donde estaría a él y se le llenan los ojos de lágrimas sí soltada amiga soltada y al toque lo vemos a él que está con un regalo en la mano también y lo que vemos es que él llega al lugar al que le solían alquilar también entonces vemos que también ahí como que pasa el tiempo en el medio y uno no sabe no parece que es al mismo tiempo sí pero como te la ponen una atrás de la otra sentís que se están por encontrar uno va a abrir la puerta y se van a encontrar pero no decís ya está se van a ver por la ventana y ahora sí pero el chabón llega al lugar y como que le dice el dueño está el dueño no sé qué bla bla y el tipo le dice no mirá el dueño se mudó hace un montón yo vivo ahora acá y le dice vos lo conocías y le dice no es que yo vivía acá y el señor no sé qué me lo alquilaba pero le pregunta por la señora chismosa y le dice sigue viviendo acá al lado y él le dice no no ella se fue todos nos estamos yendo le dice ahora vive una mujer con su hijo y además en el momento antes no te habíamos no te habían dicho nada de que ella tenía un hijo y no sé esa cosa de que viste que ya tiene un hijo es como que no sé también me da mucho más pena porque el hijo es con el otro es con el marido y es como bueno quedó atrapada con este chabón que la engañó que nunca está tienen un hijo y ella vive sola con el hijo porque el chabón debe estar casada con él todavía pero él no está nunca entonces terminamos con que él pregunta eso y mira por la ventana lo mismo que había hecho ella entonces vos decís listo para pasar mirar por favor y no porque pasó el tiempo entre medio de esto que nosotros no sabíamos entonces vemos que él mira por la ventana pero o sea alto que pasamos al interior de la otra casa pero no es que vemos la mirada de la ventana creo no se ve la ventana no no y vemos que ella efectivamente como que o compró el lugar o se lo alquila la mujer pero vive en esa casa y no vive sola vive con un nene porque le dijeron a él hay una mujer que vive con su hijo y ahí nosotros nos damos cuenta que esa mujer es ella que tiene un hijo y que tiene un hijo con su marido que nunca dejó probablemente y después creo que volvemos a él con él mirando la puerta de la casa de ella y que está a punto como parece que decís que va a tocar la puerta y no se queda ahí parado y se va y está él de nuevo que parece que va a tocar la puerta al mismo tiempo como te lo construyen no sabes y como en el mismo en la misma temporalidad de que si él toca la puerta ella va a estar efectivamente del otro lado pero sí como está construido por montaje pues y puede ser que esté pues no sé y bueno pasa esto de que hay como material de archivo porque dice camboya 1966 y vemos material de archivo de cómo está toda la situación en el país digamos y como eso era justo hong kong en 1966 y la gente dice como esto de que se están todos mudando y bla 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 en camboya parece que hubo una guerra civil en 1966 dice en 1936 murieron en camboya 135 mil 809 personas esto supone 369 fallecidos cada día cada día qué horror y que al parecer es como que fueron las últimas elecciones de un régimen que estaba impuesto ahí y era bueno parte de la guerra fría también después que hubo con eeuu y china y la unión soviética nada pero cuestión que en todas estas zonas había como mucho un tema social bastante complicado no claro y es como que bueno explican todo eso con como que con unas imágenes te intentan explicar el contexto no como que lo otro es todo tan artificial digamos como usan los colores y demás que ves esto que es como archivo y como que me recortó un poco pero bueno si yo no lo llegué no la lleva a entender bien eso y acercándonos al final ya esto pasa antes del material de archivo me parece igual pero como que retoma después digamos a lo último antes del material de archivo lo vemos a él reuniéndose con este amigo el que vemos siempre el que es un borracho y lo vemos que él le cuenta sobre una tradición que se hacía antes que era que cuando vos tenías un secreto te ibas a la montaña y elegías un árbol hacías un agujero le contabas al árbol tu secreto y lo tapabas con barro para que el secreto quede ahí cuando vos tenías un secreto y no se lo podías contar a nadie entonces como que el amigo le dice bueno vos tenés algún secreto cuál es el secreto del que él está re enamorado de ella él nunca lo va a decir nunca no te parece igual también como que puede ser que el secreto sea más grande que eso no como que quizás ellos estuvieron juntos no sé si es como viste también el la parte de deseando amar que uno desea que en realidad se amen en serio no no me lo tomé parece lado no sé puede ser me encantaría yo lo resospeche como que siento que con ellos pasó algo no sé es como que al último te me dejó esa sensación que pudo haber pasado algo pero como ellos ocultan tanto todo como que la película es tan de ocultar que me suena que si hubiera pasado algo no te lo muestran puede ser y después volvemos con él está como en un templo como que son unas repenumbras como que es re re triste todo y él bastante laberítico lo del templo igual no lo ché o sea no no sé bien que algo para mí que es como una metáfora de algo que vos decís debe ser alguna metáfora pero lo que vemos es que él está aparte vemos como que alguien lo está mirando todo el tiempo esto de que alguien te está mirando en la película viste y más que lo están mirando a él con su secreto porque lo vemos a él que hizo un agujero en la pared del templo y que le está hablando al agujero y le está contando el secreto y después hay un montón de imágenes como que vos decís bueno medias random del templo de que te muestran cómo es el lugar no sé qué y después volvemos como al lugar donde estaba él que da la sensación de que pasó el tiempo otra vez porque vemos que en el agujero donde él dijo el secreto salen como unas plantitas si está creciendo algo y como que me pareció como re lindo y todo esto de las plantas viste como que las plantas están bastante metidas en la película y yo desesperado estoy pensando lo mismo y termina con la última frase la frase dice él recuerda a esa época pasada como si mirase a través de un cristal cubierto de polvo el pasado es algo que puede ver pero no tocar y todo cuando ve está borroso y confuso es como que te deja un sabor re triste en la película no como que es eso así que bueno termina con ese cartelito de mierda renojada la vida y te dice fin en rojo furioso con las letras en blanco si a mí lo que me hace dudar un toque lo del rojo furioso es que ese lugar en el que ellos se encuentran que es como un no sé no sé si es un hotel es un hotel que él pagó como la habitación para que la gente no chusme de que ellos se encuentran por más de que ellos no hacen nada juntos más que encontrarse y hablar de las parejas pero la es como que están esas cortinas rojas ella tiene ese vestido rojo yo busqué un poquitito de porque también me dio curiosidad el tema del rojo y el tema de que qué significa el rojo en china porque el rojo es muy representativo en china viste sí por la bandera sí y además porque es un color que según encontré el rojo simboliza el fuego pero al mismo tiempo es la belleza la prosperidad que también hacen hablar como bueno hablan de como de la sangre del rubor de no sé y es como muy muy importante el rojo en china también el sentido de celo y envidia en ciertas expresiones el dinero también bueno significa muchas cosas sí sí es que el rojo lo es uno de los colores más importantes en china claro pero como que significa un montón de cosas al final bueno dice en la cultura china se usir se utilizan las alubias rojas para expresar a nivel ancia sobre todo entre los enamorados y es muy triste el ejemplo más famoso que encontramos en la poesía de one way aquellas alubias rojas ya están creciendo en la tierra del sur no sé cuántas ramas brotan ojalá que recojas muchas para mí ya que aportan la novia la ignorancia que siento también el origen de esta curiosa asociación parece estar en una leyenda en la antigüedad había un hombre que tuvo que marchar a la guerra su esposa lo aguardaba llorando en la montaña bajo un árbol porque le echaba mucho de menos cuando se le acabaron las lágrimas comenzó a llorar sangre las gotas de sangre se convirtieron en alubias rojas y al caer en la tierra de ellas crecieron las plantas quizás quizás ah bueno esta peli ganó ganó muchos premios esta peli se estrenó en el festival de cannes en mayo del 2000 ganó el premio del jurado ganó la mejor interpretación masculina con nuestro padre de yang chi en diciembre del 2000 ganó el screen international dentro de los premios del cine europeo en enero de 2002 ganó mejor película extranjera en los premios del círculo de críticos de cine de nueva york también ganó mejor fotografía y en enero de 2002 ganó dentro de las medallas del círculo de escritores cinematográficos ganó mejor película extranjera también algunos datos de color que tengo es que la película terminó de editarse tipo una semana antes del debut en canes muy a las apuradas la filmación se tuvo que trasladar de pekín a macao después de que las autoridades chinas se exigieran ver el guión completo por eso el director nunca usó guiones nada se le podía armar quilombo con todo esto de que ellos meten como un poco de política en el medio de que la gente se va y no sé qué si es muy estricta la política en china después esto de que magui cheong que es la de que es su usa muchos vestidos de corte cheong sam o cheo che cheong sam usa un vestido de diferente en cada escena había 46 vestidos en total y no llegaron todos al corte final pero si los usó todos y el peinado y el maquillaje de ella tardaban cinco horas en aplicarse todos los días cinco horas después la película está basada en un cuento japonés que es sobre dos personajes que caminan juntos uno al lado del otro en una escalera pero que no conversan y lo de la escalera me remite mucho a eso de que ella baja la escalera también a comprar los fideos como que lo de la escalera está medio medio ahí bueno eso de que ellos caminan juntos y no se hablan también sí todo el tiempo pero en el cuento los dos terminan suicidando así que horrible y bueno un poco lo que ellos hacen también es medio y es medio trágico también no que bueno el director carway wong entonces encontró el título en inglés de la película mientras escuchaba una canción en un cd de brian ferry con un título similar que se llama i am in the mood for love que es una versión de una canción de 1935 escrita por jimmy mcg y dorothy fields originalmente interpretada por francis langford entonces el director usó el título y la canción en los primeros avances de la película cuando la estaban por estrenar en hong kong y también en el avance estadounidense de la película usó esa canción entonces eso me parece loco que haya concebido el título en inglés primero es porque además el título en inglés le va re bien yo dije bueno es la traducción pero no tiene sentido que sea como al original in the mood for love si en realidad es el original y otra cosa hablando del título un poco en como lo vi en muchos lados que hacen cuando lo ponen en español que es deseando amar ponen deseando entre paréntesis no amar si es que ellos desean no amar al otro literal bueno la película ocupó el puesto número 2 en la lista de 100 mejores películas del siglo 21 de la bbc y la película y es la película no inglesa de mayor calificación y tardó 15 meses en hacerse en resumen lo que me pasó con la película es que me parece que investigando un poco todo cómo la hicieron y demás me parece que tiene un laburo tremendo y que está pensada tipo en un montón de detalles que capaz que uno viéndola no se da cuenta porque nosotros estamos tenemos la mirada reafilada pero igual yo hay cosas que no no las agarre tan rápido y además está hecho a propósito también para que no las agarres entonces claro claro entonces es como medio un quilombo y quizás por eso tengo esta perspectiva primera por ahí tendría que verla en un par de años de nuevo porque me pasó que no conecté con las interrupciones esas que te digo se fundió a negro a mí me molestó muchísimo y lo de las canciones es como que me gustan las canciones que ponen pero se me hizo repetitiva y se me hizo muy denso se me hizo muy densa la historia quizás porque porque es media confusa y demás quizás quizás puntaje puntaje me siento re mala pero esto es totalmente subjetivo igual así que puntaje tres igual está bien boluda pensé que me ibas a hacer dos pero es como que le subí el puntaje porque digo ay la hicieron con un montón de cosas pero es como que es que a mí por eso es como que yo cuando la vi también me pasó esto de que no entendí un carajo y fue como que estoy viendo pero me atrapó el hecho de como la cinematografía digamos y la segunda vez que la vi como que la aprecié más y una vez que también busqué cosas como de la historia todo eso dije ah no sé me pareció como re una película re original o sea también me pesa a mí me pesa el género como a vos te pesa el género viste cuando te di gladiador estamos muy acostumbrados a películas que pasen cosas porque la onda es contarte una historia que tenga un principio fin que tenga como un objetivo y hay un montón de películas generalmente son independientes es como un cine que dicen como más artístico pero bueno no tiene por qué ser más artístico por esto en realidad pero es esto de que en realidad no te cuenta mucho y no pasa mucho nada pero es tan no sé es como va por otro lado es que es lo que digo no pasa nada pero pasa todo sí es que es a propósito también este que no pase nada así y esta también es para mí la tensión que te genera y el cosa este de monótono y de cosas también es a propósito bueno y nos tenemos que dar películas para los próximos episodios ¿estás lista? yo la verdad que la elegí medio al azar o sea como que no lo pensé mucho la elegí ¿sabes por qué? por género me vas a dar tu thriller no porque no te quiero dar otro thriller entonces dije bueno ¿qué puedo ir? y dije Mel me hizo comer dos dramas románticos se las voy a devolver adivinad de qué países Estados Unidos obvio esta película es de Edward Edward Wick es de mi año esta película es del 95 o sea que yo prácticamente nací enamorada porque es con un actor que me encanta ay no me digas que está Hugh Jackman no ¿quién está? Brad Pitt sí ah está Brad Pitt la película es ¿viste leyendas de pasión? no sé me voy a dar cuenta cuando la vea te voy a decir la próxima en el próximo episodio bueno la mía recién estaba viendo porque como estoy obviamente dándote de distintos países estaba queriendo desde antes darte nórdicas ay me re gusta y de nórdicas tengo un par ya anotadas pero te voy a dar del país que solamente tengo una noruega ay nunca no sé si vi algo noruego y no sé si esta la viste o no porque es re nueva es del 2020 es una película de Netflix creo está dirigida por Sharon Herdahl como carajo se diga perdón y se llama Cadáver no no la vi pero me suena igual capaz que vi la publicidad en Netflix o algo vamos a lo nórdico empecemos por lo nórdico después tengo Dinamarca Suecia que tengo un par pero no me decidí cuál todavía de cada una de arte así que bueno terminamos entonces otro episodio terminado entonces la semana las dos semanas que viene leyendas de pasión y Cadáver siempre digo lo mismo entonces nos escuchan la semana que viene nosotras nos vemos la semana que viene siempre me olvido tengan una buena semana que la fuerza los acompañe no digo yo dije es que yo ahora me lo apropié ahora voy a decir que la fuerza los acompañe todo el tiempo a pesar de que nunca no lo vi no es que no me gusta te voy a hacer ver Star Wars nos escuchan la semana siguiente si Thor quiere exacto adiós bye esto fue Juego de Cinefilas encontrarnos en YouTube Facebook Instagram y TikTok como arroba Juego de Cinefilas yo soy Mel me pueden encontrar en Instagram en arroba m.rem rem con doble y yo soy Luz y me pueden encontrar como arroba sirena de comarca nos encontramos la próxima semana o m.rem m.rem ¡Gracias!